No, tía, la baraja de cartas, seduce la baraja, cógela Coge las cartas de Hugo Y restriégate las cartas por la cara, eso es, ¿cómo es seducir unas cartas? Seduce las cartas, a mí no Coge una carta y sedútela ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ten una conversación con esa carta Estoy ansiosa por soltarlo todo Dile, claro Es que las cartas te entienden tanto Cuéntamelo Ahora Hugo, cuéntaselo Y a Samantha Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre un no Tienes que conseguir que Samantha se vaya contigo No la convences, ¿eh? Quizá no la estás seduciendo lo suficiente Bien, la estás haciendo sonreír Ahora coge a Samantha de la mano Levántala Y a Hugo también Y baila con ellos, sedúceles Y venid para aquí, venid para aquí Eso es, muy bien ¿Qué movimiento te sugiere esta canción? Cuéntame Y vamos a cantarla por última vez Y me voy con ella, vin de la mundo No, no, no No, no, no